El mejor jugador de la historia, indudablemente, el Rey Pelé. Con su camiseta verde-amarela de Brasil, participó en Mundiales donde ganó. En 1958, en el 62, en el 70, también ganó dos Mundiales Interclubes con el Santos. Además, participó en torneos como los Campeonatos Paulistas, donde ganó 10. Y en Estados Unidos, vistiendo la casaca del Cosmos, fue campeón en una ocasión. En 1.363 partidos, marcó 1.281 goles. Y con su camiseta de la Selección del Brasil, marcó 92. ¿Quieren más? El Rey Pelé, indudablemente, el mejor de la historia. Es la opinión de Johnny Peña en Dream Job de ESPN Deportes.